El esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, estuvo a punto de vivir una situación sumamente delicada, la cual hasta pudo terminar con su vida. Parece ser que el avión privado en el cual estaba viajando esta mañana empezó a tener fallas mecánicas. Por tal motivo se tomó la decisión de regresar al aeropuerto de la ciudad de Texas. Se sabe que el esposo de la intérprete de pelo suelto estaba viajando en esta aeronave junto con dos personas más, de las cuales lamentablemente se desconoce su identidad. Fuentes cercanas al personal del aeropuerto informaron que después Armando bajó del avión y se subió a una camioneta. Parece ser que las fallas mecánicas que tuvo este avión privado las tuvo cuando ya estaban en el aire. Afortunadamente la tripulación supo cómo manejar el asunto. Lograron llegar al aeropuerto con bien, bajar a todas las personas que venían en la aeronave y revisar qué era lo que le había pasado, por qué se había producido esta falla. Tanto Armando como sus dos acompañantes bajaron por su propia cuenta, por lo que se asegura que todos están afortunadamente en un excelente estado de salud. Hasta este momento se desconoce el destino al cual viajaba este empresario. Lo único que se sabe es que viajó desde McAllen y también se desconoce el tipo de falla que tuvo la aeronave. El nombre de Armando Gómez ha estado en diferentes titulares en los últimos meses, el esposo de Gloria Trevi. Ha generado bastante polémica, por lo que muchas personas han empezado a preguntarse quién es este hombre con el cual la cantante lleva más de 10 años casada. En pocas palabras Armando Gómez fue el encargado de sacar a Gloria Trevi del lugar en donde las autoridades la tenían encerrada. Para ella Armando fue su héroe. La cantante aseguró que en un momento ella no quería enamorarse, pero después de unas palabras de aliento cuando le negaron un amparo, las cosas dieron un giro completo. Él le dijo que nunca la dejaría sola. Este abogado no solamente se ha convertido en un gran padre, sino también en el representante de la cantante. Armando y Gloria Trevi tuvieron un hijo, al cual llamaron Miguel Armando. La cantante decidió que quería dar a luz a su hijo en McAllen, Texas. A lo largo de los años se ha informado que esta pareja ha estado al borde del divorcio en múltiples ocasiones, por lo cual hoy nuevamente están en el ojo del huracán. Medios de comunicación aseguran que ellos han decidido divorciarse, pero no han querido generar un escándalo mediático. Se asegura que Armando Gómez le pidió a Gloria Trevi que se repartieran los bienes en partes iguales, cosa que a Gloria Trevi no le agradó para nada. Esta relación sin duda alguna es como una montaña rusa. Ha tenido sus muy altas y de repente bajan en picada. Este 17 de diciembre del 2020, Gloria Trevi y Armando celebraron un año más de matrimonio y a través de redes sociales se mandaron tantos mensajes de amor que parecía que esta pareja no tenía ningún problema. A través de sus cuentas, el esposo del intérprete de la canción Papa Sin Katsu compartió un álbum de fotos en donde se pueden ver imágenes de aquel festejo, donde ellos decidieron darse el sí acepto en la catedral de Monterrey. En esta publicación, Armando escribió las siguientes palabras, Feliz aniversario, gracias por caminar a mi lado, gracias por quererme con mis defectos y virtudes. La vida es un instante y hay que vivirla día a día, el solo por hoy. No vivo del pasado ni vivo del futuro, que quizá es incierto. He aprendido a vivir el hoy. Gloria Trevi por su parte en su cuento oficial nos compartió muchísimas fotografías de esta celebración, en la cual hubo muchas flores, música y amor desbordando por todas partes. En otra publicación nos demostró cómo había un saxofón preciosísimo amenizando este evento. Pero como ya te lo mencioné, esta no ha sido la única ocasión que han existido rumores de un divorcio. Durante la promoción del disco de Gloria Trevi llamado Como yo te amo en 2015, la cantante reveló que mientras lo estaba grabando, su matrimonio había tenido diferentes complicaciones. Con sus propias palabras, a través de una entrevista ella mencionó, Creí que él estaba diciendo y haciendo cosas que me hacían desconocerlo, pero ahora puedo decir que estoy muy enamorada de mi esposo. En 2012, en una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Gloria Trevi reveló que hasta estuvieron separados físicamente. La carga de trabajo entre ambos había sido tanta, que por supuesto habían existido problemas, pero que su relación afortunadamente seguía vigente. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.